El Espíritu Santo 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 Música 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 Así pepe y nato, ana, peje en luz, tan cero, ve Música 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 Arroyo, mona, portero, coje, no hay tan cero, ve El mini, rosa, aurora, el alba, con el postil Música Ay, andero, que me ajen, no indere la mercedita a mi Música 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 En el tema se va y se da y gusta Caco hacer el cojeta jorrique Y que tú vamos a enseñar con sol la mano Por ese rosa, por De la pao y mene, otro amoroso O merece beba la nejo de aquí Con ese banco de mundos pedichosos de gozar Para ese rosa, por De la pao y mene, otro amoroso O merece beba la nejo de aquí Con ese banco de mundos pedichosos de gozar Hala, cerro, sapot A ti te canto Dios adiós Mi más sentida inspiración Para decirte hoy en tu vida Felicidades mi bella flor Todas las aves ya va a volar Bajo este cielo azul y frío Y en cada vuelo se va a dejar Felicidades Dice así Me enloquece con tu mirada Me espaluma con la traición No hay mujeres que te igualan Musa dorada de mi canción Todos los astros del firmamento Hoy te saluda igual que yo También Los Ángeles está contento Y te admira con emoción No hay mujeres que te igualan No hay mujeres que te igualan No hay mujeres que te igualan Música Se yo pez de huiles Por en kterco ser weita Eina escribita Coa, cogerinson manguano Togo, cenduato Y coa, palander, yapo Plankate, O'dona Você pone, momento, cerecha Hay cuacentes, llépeco y secúr y nervoso A mí la pisa más eres, mire, se apuesta Hay mero, otro, ya le tomaba, mares, hay juve Lo mismo, y dente, que hay cuacentes, con su hedora De goticuera, hoy me alguno, ya hipotipa Otro, y pibuma, no hay poco, ay, huile, moré Cubajas a boco, ja, el tenteje, y vacío Era una oreja de moro, y hay colas que se Bueno, coa, gui, yare, cua, mande, su erudita Hace, cambia, irose, yepi, guay, sar, hoja, y juzga Hace, cambia, rave, y lo mismo, yare, cua Voy, 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 ahí, sera, pena ¡Suscríbete! 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 Música 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 se refiere, en la historia de los paisajes, no vamos a dejar las aguas, ya que hay cosas que están listos, ¿por qué vamos a ir? ¿Cómo vas a ir, Juan? ¿Qué vas a ir? ¿Qué vas a ir? ¿Qué vas a ir? ¿Qué vas a ir, Juan? ¿Qué vas a ir, Juan? ¿Qué vas a ir? ¿Qué vas a ir? Yo no me voy a decir si no lo estoy, sino porque no lo estoy, no te voy a ir. y la y la y 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